Ha sido una de las noticias de la semana la partida del ahora ex presidente de la ANFP Sergio Jaude a Estados Unidos para colaborar en una investigación del Departamento de Justicia de ese país por los sobornos de la Conmebol y de la asociación madre de la FIFA a nivel mundial por los derechos de televisión del fútbol. Ha sido por supuesto comentado por cuánto implica para la ANFP, para el fútbol chileno que también usa espacios y recursos públicos y también respecto de la responsabilidad de la dirigencia del fútbol chileno en torno a todo este asunto. Un hombre que conoce bien Eso Fericuetos es el ex presidente de la ANFP Harold Mayne Nichols que está esta noche en Tele13. Harold muchas gracias por estar acá, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Francamente, ¿cuánto le sorprendió el involucramiento de Sergio Jaude en todo este escándalo de la FIFA? Lo que me ha sorprendido y me tiene asombrado es la cantidad de conexiones que han venido con este involucramiento, la forma en que se produjo, la forma en que salió del país. Lo otro me atrevería a decir yo que después de que se supo a fines de mayo en Suiza de que había esto, uno podía entrar a sospechar de que lo más probable es que el presidente de fútbol chileno también estuviera involucrado en lo que en ese tiempo se comentaba. Lo que pasa es que hoy día han aparecido muchísimas más cosas de las que uno creía. O sea, ¿le sorprende las conexiones y el desenlace? ¿La partida en el aeropuerto y todo eso? Sí, sí. ¿Le sorprende que haya terminado colaborando con la justicia norteamericana? No, para nada. Eso sí que no me sorprende. Yo lo conocí como dirigente de Calera, un tipo que era capaz de dar su palabra y al rato ir por el otro camino, digamos. O sea, que ahora sea un delator del FBI en absoluto me sorprende. No, eso sí que no. Lo que parece más increíble de todo es la responsabilidad del medio dirigencial chileno en general, porque esta situación es muy larga. La situación de Jaue en la Calera, su asociación con Tomás Serrano, que está preso precisamente por uno de los mayores escándalos en términos financieros y accionarios de la historia de Chile. Su propia situación de deudas cuando se candidateaba para la NFP, la situación del vicepresidente de la NFP, Mauricio Echeverri, que tiene que renunciar al poco tiempo. ¿De quién es la responsabilidad realmente en todo este asunto? Sí, le faltó el dato que se presentó como candidato el abogado y al poco tiempo tuvo que reconocer que nunca se ha titulado de abogado. Claro, que los estudios están incompletos. La acumulación de mentiras era de tan magnitud que uno no puede terminar culpando a Jaue de esto. Tiene que culpar a los que los pusieron ahí. Y eso tiene que ser con nombre y apellido. Luis Felipe Gacitúa y Sergio Esteves de Universidad Católica, que no quisieron escuchar a nadie más que a ellos mismos para poner atención. José Yurasec de Universidad de Chile, que dijo que él se iba a encargar de cimentarle el camino al señor Jaue. Hoy día se jacta en sus círculos sociales el señor Yurasec diciendo, por suerte no estoy ahí, pero si él nos dejó ahí. Después podemos seguir la gente de Everton, Jorge Lafrenz de Wander, con Alberto Iguren de Wander. ¿La gente de Colo-Colo? Hicieron lo posible. La gente de Colo-Colo, que además estaban en el gobierno, el señor Ruiz Tagle, el señor Maquina, el señor Levy. ¿Qué dicen ellos hoy día? Y la lista puede ser larga. Algunos de ellos llegaron a participar en este directorio, otros no. Pero todos esos que estuvieron involucrados desde un comienzo, con que el señor Jaue fuera presidente de fútbol chileno, nos deben una explicación a todos. Y yo creo que las responsabilidades de ellos son totales, son absolutas. Las de señor Jaue las va a resolver en Estados Unidos, y ojalá después hayan responsabilidades penales en Chile, y una vez que cumpla sus penas en Estados Unidos, la justicia chilena se encargue de que las cumpla aquí también, porque el daño ha sido muy grande. Pero junto con él, todos los demás, algunos tendrán que cumplir sus penas por delito, y otros al menos las penas de haber impulsado y validado la candidatura de un señor que no estaba capacitado para hacer. ¿Por qué? Porque le faltaba el principal requisito que necesitamos todos los dirigentes del fútbol, la honestidad, si no la tenían. Lo que sorprende, Harold, también es este como manto de silencio, una cierta connivencia, no solo ya con llevar a una persona como Jaue a la presidencia de la NFP, sino con lo que pasó posteriormente. Cuando Mauricio Echeverry, su vicepresidente, se tiene que ir, porque tiene un montón de cheques protestados, tiene un montón de denuncias, y sale de la NFP brevemente, ¿se queda como asesor en la NFP? Eso los presidentes supongo que lo saben, ¿no? O sea, si salió del directorio por una falta... A ver, vamos más atrás, el señor Echeverry me pidió a mí ser director en una nueva etapa, si es que yo ganaba la reelección. Yo le dije, dame dos días para averiguar y te aviso. Y ahí me dijeron, tiene 150 cheques personales protestados. Evidentemente le dije que no. Y eso lo sabía todo el mundo, si lo sé yo, lo saben todos, digamos. Y así tanto. Y después hay otro, cuando ya no está el señor Segovia, el señor Segovia se va a erradicar a España porque no puede entrar al país, o no puede vivir en el país, por delitos también. Y así todo, seguía como si nada esto, y nadie levantaba la voz. Y al contrario, lo peor es que los que lo pusieron junto con el resto, después lo reeligieron cuatro años después. Ahora uno termina de entender por qué, porque ve la lista de préstamos que salió ayer, y tenían todos préstamos, estaban todos muy cruzados. Porque el NFP le prestaba plata incluso por sobre los montos aceptados por el directorio, a los clubes, digamos. A ver, en la época nuestra se podían prestar 10 millones de pesos, ¿ya? Lo aumentaron a 50 millones de pesos. Había más cajas en la NFP, está bien. Pero llegaron a prestar 6 mil millones de pesos, 6 mil y tantos millones de pesos. Y ahora los directores dicen, nosotros no sabíamos nada. Están claramente infringiendo incluso los deberes que tienen. Eso está estipulado en los estatutos. Esos préstamos de alguna manera compraban apoyo político y silencio. Eso es lo que quiere decir. Y ojalá eso no más, porque yo creo que compraban más que eso. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que compraban también bienestar personal. Ahora, más patética todavía que la situación de los dirigentes que callaron en todo esto parece ser la situación de la Comisión de Prohibida que nombra la NFP cuando surge, a fines de mayo, el escándalo de la FIFA por el Departamento de Justicia norteamericano, incluyendo las declaraciones de Jaime Esteves, que dice, mire, no sabíamos, no nos dieron toda la información. Hoy día, Ricardo Abumora en el diario dice que literalmente eso es colgarse el cartel, perdonando, de pelotudo. Mire, yo me voy a permitir festinar un poco, porque también en el mismo diario aparece Cristian Varela diciendo que no sabía nada. Yo creo que ya llegó la hora de nominar al señor Esteves y al señor Varela al copihue de oro, como el cara de palo y como me salvo yo solo, porque lo que están diciendo es impresentable. ¿Es imposible que no hubieran sabido? 6.000 millones de pesos y Varela, que era el vicepresidente en el primer periodo dejado y tesorero hoy día, no sabía 6.000 millones de pesos a qué iba la reunión. Y al señor, me van a disculpar, pero el señor Esteves, presidente de un banco, director de un banco, diputado, ministro de la República, no sabe lo que es una comisión investigadora, si no es sentarse a almorzar, oye, muéstrame tu cuenta corriente, a ver la última cartola, está todo bien. No, pues, investigadora es investigar. Y ahora nos aparecen que habían cuentas en otras partes, ayer mostraban en un canal 6 propiedades, creo, dejado, y el señor Esteves, o sea, no se dio ni la molestia de ir al servicio de impuestos internos a pedir, ¿me puede dar información con este RUT? ¿Es ingenuidad de Jaime Esteves o es otra cosa? Hagamos fe de lo que dice Abú Morpo. Otra vez silencio, otra vez opacidad, está esta cosa como que entre bueyes no hay con nada entre los dirigentes del fútbol, ¿no? Yo ahí no sé, yo le puedo decir lo que nos pasó a nosotros, entramos en una situación nada que ver con esta, pero porque estamos en el último requete, último piso del subterráneo, o sea, pero nosotros entramos en una poca credibilidad de la sociedad, tanto la sociedad empresarial como la sociedad civil, del fútbol chileno. Eso fue el año 2007. Y logramos revertirlo, y logramos revertirlo en base a la confianza que fuimos generando con los mismos en el sistema. ¿Y por qué lo hicimos? Porque todo lo nuestro iba por licitación, el primer balance, el del 2006, no lo quería nadie revisar, de ahí en adelante lo revisó una compañía internacional. Fuimos entregando todas las armas posibles para que todo el mundo supiera lo que estábamos haciendo. ¿No es verdad? Bueno, volvimos atrás. Ya no hubo más licitaciones de los derechos de televisión, se negociaba particularmente, y así tantas otras cosas que eran negociaciones, bueno, esto mismo que este escándalo que estamos viendo hoy día. Entonces, lamentablemente, retrocedimos mucho. Y yo creo que aquí es donde a los dirigentes del Consejo, y a los dirigentes que tienen responsabilidades muy grandes por haber puesto ahí al señor Jaube, tienen hoy día que cumplir eso. Y tal como lo dice Marcelo Sala, me parece que en la misma tercera, Marcelo dice, se tienen que ir todos, incluyendo los gerentes. A mí no me van a decir que los gerentes, el secretario ejecutivo, no sabían que estaban tragrediendo las normas propias de la NFP. Yo, eso me van a disculpar, yo estuve cuatro años ahí, es imposible que eso lo hayan manejado entre dos personas. Imposible. En el año 2013, el presidente Sebastián Piñera acuñó el término cómplices pasivos, para referirse a la gente que trabajó durante la dictadura, en el tema de los derechos humanos. ¿Hay cómplices pasivos también en todo este escándalo en la NFP? ¿En la dirigencia del fútbol? Lo que pasa es que el término, si era para el tema de los derechos humanos, es medio complicado cargarle a alguien así. Extrapolarlo. Claro, pero un término similar, hay gente que hizo la vista gorda, no sé por qué, y eso es lo que yo pido que venga ahora una seria investigación internacional, una empresa que haga una auditoría legal y una auditoría financiera. Pero no solo de la NFP, de los dineros que entraron a la Federación de Fútbol y a los clubes desde la NFP. Cosas de ir chequeando, y acuérdense que aquí empezaron a ser figuras jurídicas para desviar un poquito la atención, la Copa América ya no lo manejaba, ni la Federación ni la NFP, un tercer organismo. El Mundial Sub-17, el cual no me cae duda que lo hicimos bien, otro tercer organismo. No era como antes que todo se centraba, entonces ahora hay que auditar todo, ponerlo todo arriba de la mesa, todas las actas de directorio, todo eso, para descartar esta teoría de los complices pasivos. La pregunta es, ¿cómo se le da garantías a la sociedad completa respecto de una investigación y una auditoría? Porque la famosa comisión de prioridad, que nombró la NFP antes, evidentemente no funcionó. Bueno, ahí lo primero que diría yo, todos aquellos que apoyaron la candidatura del señor Jaube, en esto, tienen que dar un paso al costado, y dejar que otra gente, que sí ha mantenido una línea de conducta intachable durante toda su vida, sea la que dirija los destinos del fútbol. Lo primero. Y ellos ya tienen el activo de la honestidad incorporado en su vida, y ellos van a ser capaces de transmitirle a la comunidad de que realmente aquí de nuevo volvemos a tratar de reconstruir esto en forma honesta. Nos vamos a equivocar, como me equivoqué tantas veces yo, nos vamos a equivocar, pero la honestidad no se va a perder. Y la gente va a empezar a creer, se va a demorar, va a ser larguísimo, mucho más largo que lo mío, porque esto, insisto, estamos mucho más abajo, pero en la medida que sigamos con los mismos que pusieron a Jaube, que hoy día se candidatean a ser presidente de la NFP, y que desviemos el foco ahora, porque el foco ahora está, hay que vender el canal del fútbol, ¿quién les va a creer? ¿Quién va a creer esto? Si aquí hay un problema de imagen muchísimo mayor que un problema de circulación financiera. A propósito de eso, ¿cómo ve a Marcelo Salas como candidato? Extraordinario, Marcelo. ¿Podría ser? Por supuesto, cumple los requisitos, ha sido más de un año presidente de su club, es el dirigente en el fútbol chileno, que tiene mayor trayectoria en el fútbol, sin duda alguna, lo ha hecho bastante bien en Deportes Temuco, fundó un club, después compró, y es un tipo honesto, absolutamente, y si lo rodeas con gente de gran capacidad, que en el fútbol abunda, ni mucho, va a ser un directorio extraordinario, porque además tiene un componente que a los dirigentes nos falta, estuvo adentro, jugó, y eso es lo difícil, puede encontrar gente que haya estado ahí en la cancha, que sepa lo que es estar en el camarín dos minutos antes del partido, y los nervios que te vienen, ninguno de nosotros lo tenemos, Marcelo lo tiene, entonces a todos los que sí tenemos el resto, él le agrega una cosa única, yo creo que ahí hay un gran candidato, pueden haber muchos más, yo podría darte cuatro, cinco nombres de otros grandes candidatos, pero Marcelo nadie lo puede descartar, por ningún motivo. ¿Y la idea de convertir a la NFP en una sociedad anónima? Mira, podemos convertirla en lo que quieran, si tenemos gente deshonesta, da lo mismo, los ejemplos abundan en el país. Todo este escándalo de Sergio Jado, tiene una dimensión política, luego que surge la bomba en la FIFA, la moneda trató de evitar durante la Copa América, la foto de la presidenta con Sergio Jado, y finalmente no la pudo evitar, la fiscalía se metió tardíamente a investigar a raíz de un informe del Ministerio de Justicia, en torno a unas ciertas platas que no correspondía pagar a los dirigentes de la NFP, ¿hay negligencia en instancias más allá del fútbol, en la investigación de lo que ha ocurrido en el fútbol? Yo no sé si negligencia, si falta de capacidad, si pocas ganas, no tengo idea, pero la superintendencia de seguro y valores, a la cual los clubes tienen que enviarle siempre su informe y todo, oiga, dado la dimensión de este bien social que es el fútbol, debieran revisar esos balances y poner atención cuando las cosas llaman, cuando ellos son expertos en eso, y por lo que tengo entendido, hay clubes que no han mandado los dos últimos años, o tres últimos años, sus balances, y nadie dice nada, no importa, y el Ministerio de Justicia, ante una actividad que tiene la fuerza que tiene el mundo del fútbol, y que ya se ha demostrado de lo que es capaz, no puede solamente hacer que, como que yo estoy aquí, a ver qué pasa, tiene que preocuparse un poquito más, tiene que realmente ejercer, el fútbol es un bien social de tal magnitud, que no puede ser tratado igual como otros bienes sociales, porque es mucho mayor, porque tiene una incidencia mayor, porque repercute más en la sociedad, y porque finalmente, cuando pasan este tipo de hechos, me van a disculpar, pero nos avergüenzan a todos. Usted no solo fue presidente de la NFB, también fue funcionario de la FIFA durante mucho tiempo, la fiscal general de Estados Unidos dijo que todo este escándalo de la FIFA que revienta a fines de mayo, es más bien el resultado de unos casi 20 años de negocios oscuros, por parte de la FIFA, gente que se apropió de por lo menos 150 millones de dólares, eso dijo Loretta Lynch, ¿cómo es posible que en la FIFA nadie haya sabido nada, o también se repite lo mismo que en la NFB, que hay silencio, que hay opacidad, que hay esta cosa de mejor no hagamos ahorita? Yo creo que va por ahí, que aquellos que tenían que tomar algunas decisiones, los miembros del comité ejecutivo y los directores, no sé, porque las cosas que se han sabido ahora, que ya no son, que no tienen relación con Loretta Lynch, lo que se sabe de Alemania, este dinero que, es una cosa sorprendente. ¿Cómo es posible que usted no haya visto nada, no haya sabido nada? Porque yo estaba en trabajo operativo, yo primero no pertenecí nunca al comité ejecutivo de la FIFA, nunca tuve acceso de primera fuente a balance en eso, en segundo lugar yo estaba en la organización, en cómo organizábamos los torneos, cómo organizábamos, yo nunca manejé un peso, nunca tuve tarjeta de crédito de la FIFA, nunca nada, y en segundo lugar yo tampoco estaba ahí para investigar nada, yo no estaba ahí para empezar a investigar, no era mi trabajo y tampoco lo habría aceptado, no es, pero aquellos que sí estaban ahí tienen una responsabilidad que dejaron hacer y hoy día la FIFA está con un daño tremendo por lo mismo. O sea, en ese sentido usted no se siente cómplice vacío en el caso de la FIFA. No, porque si hubiera sabido lo habría denunciado. Pero los hay en la FIFA. Deben haberlo, o sea, deben haberlo, porque es imposible de nuevo que el director de finanzas y el secretario general de la FIFA no sepan de este caso de Alemania, por ejemplo, ellos tenían que haberlo sabido de antes. Usted de hecho tiene una sanción del comité de ética de la FIFA que se supo a mediados de junio por ahí y que se iba a apelar. ¿Esa apelación se concretó? No, porque, a ver, la sanción es por algo que no se cumplió. Yo cometí una equivocación, un error, una torpeza, póngale como quiera, de que cuando fui a Qatar vi una academia de deportes extraordinaria y dije, pucha, que hay una oportunidad para que en el verano uno de mis hijos venga y entrene aquí y después vuelva. Le va a servir para la vida, va a intercambiar con otra gente, etcétera, etcétera. Esa gente no estaba involucrada en la organización del mundial y está por escrito, el tipo me lo escribió. Yo le pregunté, al final me dijo, mire, ¿sabes qué? Mejor no, que no haya líos, que no queden nada. Y la FIFA me sanciona por el solo hecho de haber pedido esto y porque el tipo en la primera carta me dice, ok, nosotros le pagamos el alojamiento a tu hijo en el hotel, ellos tienen un hotel de más de 200 habitaciones, nosotros le damos la pieza y como yo no le dije en la respuesta a ese mail la pieza la pago yo, ellos dicen que me están corrompiendo por el pago de la pieza durante esas vacaciones de uno de mis hijos y a raíz de eso me castigaron con 7 años para apelar necesariamente de acuerdo a los estatutos tienes que tener los fundamentos del castigo. Yo los pedí el 8 de julio, todavía los espero. ¿No se los han dado? Todavía no me llegan los fundamentos de mi castigo, entonces ahora estoy evaluando ir a Zurich y ponerme en la puerta hasta que me lo entreguen porque si no van a pasar los 7 años y ahí me los van a mandar. Los fundamentos de mi castigo no me han llegado. Esa sanción y su publicidad también fue una especie de venganza por sus críticas a la FIFA cuando surgió el escándalo de corrupción? No sé, eso ya sería hilar un poquito fino, no sabría decirle, pero sí le podría decir que esto explota cuando yo anuncio que me gustaría ser candidato a presidente de la FIFA y no les de haber gustado y encontraron esto después de... Yo estuve más de 19 años en la FIFA. Me fui de la FIFA porque de la FIFA me dijeron ¿quieres seguir aquí? ¿Quieres seguir trabajando en ese tiempo en la organización de los Juegos Olímpicos? Tienes que hacer las paces con lo que ellos consideraban que era el ministro de Deportes de la época, el señor Gabriel Ruiz Tagle y con el presidente de la Federación de Fútbol el señor Sergio Jadwe. Bueno, ahí están las historias de estos dos caballeros. Uno en su ámbito empresarial y además futbolístico con esta relación con el jefe de Barra y el otro en su ámbito futbolista. Yo dije no, si la condición para quedarme a hacer las paces con esos señores hasta aquí no me llegué y me voy. Yo partí en la FIFA por allá por noviembre del año 93, eso ha sido mayo del año 2012. Durante todo ese periodo tienen que haber revisado y lo que me encontraron fue ese mail que mandé pidiendo a uno de mis hijos y por eso me castigaron siete años. Casualidad o no casualidad al final da lo mismo porque igual estoy castigado. ¿Tiene arreglo la FIFA y tiene arreglo el fútbol chileno la NFP desde el punto de vista dirigencial? La FIFA va a ser de más largo porque las conexiones son demasiado grandes y han aparecido demasiadas cosas y el fútbol no para, no se detiene, sigue, sigue y sí. La NFP se va a demorar mucho porque hay que restablecer principalmente las confiancias. Allá hay un tema que no es menor. Cuando nosotros asumimos en la NFP nuestro presupuesto era de 16 millones de dólares más la recaudación de los partidos de la selección para cuatro años. Nosotros la dejamos con 86 millones de dólares más la recaudación de los partidos. Hoy día son 112 millones de dólares más la recaudación. Entonces la parte financiera el fútbol debiera estar dispuesto a aceptar. La parte financiera no debiera traerle a la NFP y por ende la NFP debiera ser capaz de repartir excedente a los clubes. Si con 16 millones pudimos administrar cuatro años yo me imagino cómo se administra con 112. O sea, esa parte. Pero la confianza de la gente y por eso que yo digo que ahora que el gran producto de la NFP que es el canal del fútbol que ahora se discute si lo compramos o no lo compramos. Cuando nosotros lo quisimos comprar que yo era presidente valía 48 mil millones de pesos. Me dijeron que no. Que no por ningún motivo. Hoy día vale 110 mil millones de pesos de ese mismo 20% cinco años después y ahora dicen que sí. Entonces yo me gustaría saber quiénes son los que están detrás de esto porque el presidente del canal del fútbol es el señor Alberto Igiguren. Uno de los señores de la comisión de propiedad. El presidente era el señor Esteve. El vicepresidente era el señor Igiguren. Y él es el presidente del canal del fútbol que ahora está empuja y me gustaría saber cuál es el estudio de abogados que está detrás de esto para después salir a venderlo. Yo creo que hay tiempos para todo. Y en este momento el tiempo de la NFP es traigamos honestidad, traigamos una gestión distinta, recuperemos la confianza y después vamos a hacer negocio. Porque claramente si hoy día volvemos a poner en la mira los negocios, la desconfianza del público sí o sí va a aumentar de manera sideral. De eso no tengo duda. Nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta tenemos más aquí en Telerce Domingo. Telerce Domingo Telerce Domingo